me ha matado por tu culpado así tiempo detrás estamos atacando alfa tomamos dónde dónde está en la esquina de la esquina a la otra esquina a la otra que era aquí queda un minuto además de la esquina hay otra detrás de la caja de las cajas oye qué pasa que no hemos cogido tomamos me voy para engañar ahora está ahí tomamos oye me voy para b con vosotros a ver manos rápidas activas tomamos a hay uno en la casa arriba estamos atacando alfa vamos separados o algo aquí o no sé también hay una arriba otro en el carcadito coger uno Esa sirve a Pero si he sido yo Y yo también estaba ahí Estábamos los dos, Javi Ah, yo te veo a ti, Silvia No te pones Javi, tú, cuidado No sabía que he caído Mira, mira Joder Joder, qué pasa, tú, es entrar y morir, tú De los camiones a la derecha Pero me ha matado Atacamos, bravo Tomamos, B Míralo, hijo de puta, está la ventana Estaba tumbado arriba Estaba Un chajadito, este, los cojones Venga, vamos, vamos Lo tomamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Preparaos para la próxima! Muy bien, maquinitas Gracias Silvia, si no, de qué Mira, mira Mira, mira, eh Silvia Cambio de bando Y le he pillado trepando Control Ahora hay que defender Vale, eh Voy a cambiar La arma Yo me voy a Vale, me voy a ver El tejado de arriba Vale, vale Aquí veo algo Aquí viene uno ya Por el fondo ¡Alto! Tenemos contacto en alfa ¡Vamos en cabeza! ¡Ahí me vamos a cargar eso! ¡Viene por ahí, gordi! ¡El enemigo ataca alfa! ¿Aguantáis bien ahí vosotros? Sí, sí ¿Os sobra? ¡Segura! ¡Están tomándome! ¡Ahí está aquí! ¿Dónde vas tú? ¿No te habéis visto entrar tú? ¡Quedan treinta minutos! ¡Oh, bien! ¿Cómo me llamas por mí tú? ¡Buah! ¡Qué mal que lucha ahí! ¡Ya le está costando un poco! De titanes Lucha de titanes Quedan diez segundos Enemigo en alfa Están tomando B ¡Están tomando A! ¡Se me escapa este tú! ¡La primera vez que me le dije que me matan! ¡Hola! ¡Me llamarán a mí campero de la de Dios! ¡Hola! ¡Prepáraos para repetirla! ¡A ver, chiquitos! A ver, soy yo el último, Jano ¡Ven! ¡Qué pocas bajas lleva para lo que le tuvo! ¡Ya! ¡Cambio de bando! ¡No! ¡Javi! ¡Javi! ¡Eh! ¡Control! ¡Qué pocas bajas lleva para lo que le tuvo! ¡Qué qué! ¡Qué pocas bajas lleva para lo que le tuvo! ¡Porque voy con el cuchillo! ¡Ah, vale! ¡Está bien asulo! ¡No! ¡Porque hay un nuevo es matar a... ¡No sé si sea cuchillo! ¡Ah! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Imagino que el cuchillo contará! ¡Ah! ¡Pues dímelo! ¡Así lo sabré! ¡Estamos atacando a los bravos! ¡La ventaja es nuestra! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira Silvia! ¡Atencamos en alfa! ¡Cubre para otro lado Silvia! ¡Ese es el lado que cubro yo! ¡Cubre para otro lado Silvia! ¡Ese! ¡Estamos atacando alfa! ¡Tomamos a...! ¡Tiene ataque aéreo aliado! ¡No da la punta! ¡Ah, no! ¡Cubre para otro lado Silvia! ¡Venga aquí, cuidado aquí dentro! ¿Dónde va este, compañero? Si hemos subido el B, ¿para qué viene para acá? ¡Ay tú Silvia! ¡Le he metido eh! ¡Las ha feitado en seco! ¡Me ha feitao! ¡Alzucitas! ¡Está bien, nada! ¡No te caes esta tú! ¡Esta es que va a habilitar! ¡Atacamos en alfa! ¿Eh? ¿Dónde está? Está aquí al lado ¿Dónde? ¡Ya está! ¡Esa Silvia! Misión cumplida, estupendo trabajo Yo creo que sí A ver, estoy en fase de pruebas, ¿eh? Esto no puede ir aquí Esto tiene que ir... No, 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 si puede ir Si yo esto lo pongo aquí Aquí sí cabe el... Ah, amigo Bueno, nueve bajas, muy bien Ya, hasta tú mejor encima que nosotros, mira ¡Jeje! A ver, micro No, porque aquí también me tapa El micro es donde los cojones lo pongo, tío Ya está, ahora con el micro Y con la cámara El micro tiene que ver si parca ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Pues... Hay disponible una actualización Hola ¿Dónde actualizar? Javi Este... Ya me he calentado Sí, me he calentado Estás calentado ¿Y por qué no subí arriba? ¿Eh? ¿A dónde? Arriba, donde estábamos ¿Por qué? ¿Dónde estaba ahí? Arriba, donde estábamos Oye, ¿el carros este no se empana de una mierda o qué? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Me sube la polla! ¡Me sube la polla! O sea... ¡Ole, ole, ole! ¡Sí, el vito está ahí como ahora por detrás! ¡Sí, sí, sí! ¡Me lo acabo! ¿Por qué no veo? Aquí no veo Te acabo echando uno o dos al ranker porque Javi y yo no vamos ahora Yo me voy ahora mismo Me voy al... Al Bete No sé, te lo digo ahora mismo A ver... Aquí ¿Qué? Aquí, aquí, sí Me llaman, ¿qué me llaman? Mi padre Bueno, señores de Twitch Luego os veo En cuanto venga del... No me digan Del Steam Del veterinario vengo ¿Qué me llaman? Chao